Hola aeróbicos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una coreografía de step. Van a ser dos bloques, uno a derecha y otro a izquierda, con metodología paso a paso. Hola chicos, soy Inma Enrique, este es el canal de aeróbic y de fitness Inma Enrimo. Y bueno, vamos a comenzar la coreografía con 16 tiempos a la derecha y a la izquierda. 16 tiempos de rodilla y 16 tiempos de rodilla y vamos modificando. Vamos modificando ya. Bien, nos vamos quedando con una rodilla, marcha. Una rodilla y esas marchas las vamos a ir modificando poco a poco. Fíjate ahora. Cha, marcha, cha, marcha. ¿Vale? Rodilla, cha, marcha, cha, marcha. Rodilla, cha, marcha, cha, marcha. Marcha, marcha, marcha. Cha, marcha, cha, marcha. Voy modificando más. Cha, mambo, cha, mambo. Cinco, seis, siete, ocho. Marcha, sigue. Cha, mambo, cha, mambo. Marcha, marcha, marcha. La marcha. Vamos a ir modificando un poco las marchas, los cha-cha y los mambo, ¿vale? Venga, arriba. Cha, cha. Cinco, seis, fíjate ahora. Rodilla, cha, cha. Vuelta, vuelta, vuelta. Cha. Cha, vuelta, vuelta, vuelta. Rodilla, me voy hacia allá. Cha, mambo, quedo de espalda. La vuelta, ¿sí? Rodilla. Cha, quedo vuelta. Cinco, seis, siete, ocho. Rodilla. Cha. Tranquilas que ahora lo voy a hacer de espalda para que lo entendáis. Ahora me pongo de espalda. Vale, lo voy a hacer de espalda para que lo entendáis mejor. Aquí la rodilla, rodilla, bajo. Cha, mambo. Cha. Mambo. Cha. Vuelta, 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 vuelta. Rodilla. Cha. Cha. Y vuelta. Otra vez. Me voy. Cha. Lo vamos haciendo un poquito más grande. Y vuelta. Rodilla. Cha. Mambo. Cha. Bajando. Vuelta, vuelta, vuelta. Rodilla. Cha. Cha. Vuelta y pam, pam. Movimiento un poquito de pelvis. Vuelta. Pa, pa. Aquí tenemos la primera parte del bloque. No la hemos terminado aún. Muy bien. Pues me pongo por aquí para continuar. Bueno, antes de seguir, suscríbase a mi canal para no perder nunca ninguna coreografía. ¿Ok? Ahora introducimos cuatro básicos para luego modificarlos entre medio de esa coreografía que hemos hecho. Pa, pa. Comodín. Que son cuatro básicos. En la siguiente ya lo voy modificando para ir rápido. ¿Vale? Venga, rodilla. Vuelta. Vuelta. Pam, pam. Y aquí irán los básicos, pero ya lo voy modificando. Marcha. ¿Vale? Arriba. Que son 16 tiempos también. Pam, 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 pam. Y abajo. Seguimos. Pam, 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 arriba. Este paso toco, con toque atrás. ¿Vale? Venga. Venga, una más. Y voy modificando ya un poquito más. ¿Vale? Fíjate. Doble. Doble. Y marcha. ¿Vale? Rodilla. Cha. Mambo. Cha. Mambo. Vuelta. Pam, pam. Entonces, dos toques. Doble talón. Doble talón. Y abajo marcha. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Vámonos. Cha. Mambo. Cha. Mambo. Cinco, seis. Paso toco con toque detrás. Solo dos. Aquí doble con brazo. Y abajo marcha. Cinco, seis. Ya casi lo tenemos, ¿eh? Vuelta. Cinco, seis, siete, ocho. Dale. Fuerte. Doble. Doble. Cinco, seis. Fíjate en esa última marcha que voy a hacer un cambio más. Pam, pam. Doble. Doble. Y ahora cuando bajo, pam, pam. ¿Vale? Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta con la pierna que te toca salir porque es un paso neutro. No te sale la pierna sola. Pam, pam, pam. Y pam por aquí. Cha, mambo. Cha, mambo. Cinco, seis. Pam, pam. Toque. Doble. Doble. Me bajo. Pam, pam. Luego de espaldas. Por aquí para que lo veáis bien. Todo desde el principio. Doble. 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 Gracias por ver el video. Bueno chicos, pues espero que os haya servido bien la explicación paso a paso para hacer esa coreografía. La he hecho en un proceso rápido, habría que ir repitiendo un poco más y asimilando un poco más. La metodología, pues para hacer esa coreografía también puedes hacer tu propia metodología, que sea para ti más fácil de hacer. Pero si no se te ocurre ninguna, tal y como yo lo he hecho, más o menos lo van cogiendo. Que ves que algún paso no te lo cojo, empuquédate con el anterior, que es más fácil. Suscríbete, dale al like, vuestros comentarios, los leo todos, los contesto todos, por ahora me da tiempo. Y nada, espero que compartáis todos mis vídeos porque quiero llegar más lejos, quiero llegar a que seamos muchos suscriptores, muchos ojitos ahí mirando y aprendiendo, que la verdad es que estoy contenta porque me lo decís. Y quiero llegar a 10.000 ya mismo porque me va a salir una pestañita de comunidad para poder interactuar con vosotros, hablar un poco. Así es que a compartir para que seamos muchos. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y en la siguiente coreografía. Que aprendáis mucho y hagáis mucho deporte. ¡Biositos!